Y llegó el carnaval en la ZOI, con Luis Alfredo Ureña y los hermanos Carrion Se prendió la fiesta, esto es Carnaval 2019 A la que goce mi guambrita Mi mamita me mandó que soplara la candela, que soplara la candela Ahora en este carnaval Y yo como inocente, y yo como inocente, me soplé a la cocinera, me soplé a la cocinera Que bonito es Carnaval Así se goza el carnaval Que oscura que está la noche, ay que duro es mi destino Ay que duro es mi destino, ahora en este carnaval Y como la quiero tanto, y como la quiero tanto, hasta el infierno camino Hasta el infierno camino, ahora en este carnaval Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón, me tiraste un limón, ahora en este carnaval El limón cayó en el suelo, el limón cayó en el suelo, el zumo en mi corazón, el zumo en mi corazón Que bonito es Carnaval Y donde está mi gente alegre Arriba las palmas, arriba las palmas Allá arriba en ese cerro, tengo una mata de rosa, tengo una mata de rosa Ahora en este carnaval Ella sabe que me diste, ella sabe que me diste, palabra de ser mi esposa, palabra de ser mi esposa Que bonito es Carnaval En esta domita, me hiciste la promesa de amor inglesa En este carnavalito te recuerdo ¡Gózalo mi gente de las hoy! Con Luis Alpremo Mureña Y los hermanos Carrión ¡Gózalo mi gente de las que me diste, palabra de ser mi esposa!